Le cuento que hace una semana inició el semestre académico en la Universidad Distrital. Según sus directivas, la institución empezó con pie derecho el camino hacia la virtualidad con una millonaria inversión que busca garantizar la conectividad de los estudiantes más vulnerables. Sin embargo, líderes estudiantiles dicen que no hay garantías plenas para mantener la calidad académica en la universidad. Con el fin de identificar las necesidades en infraestructura tecnológica y conocimiento sobre el manejo de las TIC, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas aplicó una encuesta respondida por 4.658 personas entre estudiantes, docentes y administrativos. Estudiantes y docentes están encontrando imaginativamente, creativamente, las mejores formas de desarrollar, de ir siempre adelante en todo lo que tiene que ver con la utilización intensa de las tecnologías de la información. Casi 800 estudiantes que se concentran principalmente en Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa carecen de un dispositivo computador, la mayoría pertenecientes a la Facultad de Ciencias y Educación. Estamos empeñados en favorecer a los estudiantes con equipos, sobre todo aquellos que más lo necesitan, pero necesitamos naturalmente que el Estado nos ayude. El proyecto de conectividad para estudiantes de pregrado en condición de vulnerabilidad incluye capacitación, 3.000 tabletas y conexión gratis a 5.000 viviendas, con una inversión cercana a los 2.300 millones de pesos. Mientras se materializan los anuncios, esta semana para gran parte de los estudiantes matriculados, según manifestaron, no ha sido fácil. Garantías académicas para evitar la deserción de nuestra comunidad, la matrícula cero para toda nuestra población, que en un 98% es de estrato 1, 2 y 3. Afirma que no hubo una preparación suficiente para garantizar y mantener la calidad de los programas, ni un plan de contingencia para enfrentar esta situación. Realmente aún hay fallas técnicas, aún no hubo toda la capacitación docente para el desarrollo de este tipo de actividades, esto genera mayor traumatismo. El jueves, en una reunión, la universidad explicará las acciones tomadas para garantizar un semestre de calidad.